bienvenidos al canal del conspira loco hoy es martes 7 de enero de 2020 son las 21 a 40 horas aquí en buenos aires y el gran acaba de atacar una base aérea de eeuu en irak irán ataca con misiles una base aérea de eeuu en irak esto lo está publicando hispan tv es último momento dice la nota irán ha atacado con decenas de misiles tierra a tierra a base a in al asad en irak donde están desplegadas fuerzas de eeuu el cuerpo de guardianes de la revolución islámica de irán ha confirmado que misiles tierra a tierra de su división aeroespacial ha golpeado la madrugada de este martes la base aérea a in al asad ocupada por el ejército terrorista y agresor de eeuu en irak en un comunicado difundido en los medios locales el cgri ha convocado lo ha corroborado los fuertes ataques misilísticos de irán a dicha base estadounidense en represalia por la muerte del teniente general qasem soleimani comandante de la fuerza cus del cuerpo de guardianes en un atentado perpetrado por eeuu el cgri ha felicitado esta gran victoria bla 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 todo esto propaganda iraní y acá dice al final al término de la nota ha aconsejado al pueblo estadounidense que para evitar daños mayores retire a los soldados estadounidenses desplegados en la región y no permita que fomentando el odio hacia el régimen antipopular de eeuu la vida de los militares de eeuu corra mayor peligro que antes al hacer está ubicada en la provincia del occidente y de aquí en ámbar las fuerzas estadounidenses estadounidenses las llevan utilizando desde que eeuu invadió irak en 2003 bueno esto está en desarrollo o en pleno desarrollo como diría el gran walter martínez a continuación les dejo el vídeo que está difundiendo la cadena press tv sobre este ataque y en la medida que vaya surgiendo más información la seguiré subiendo y i y 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.